Eh, gente, ¿me confirman si estamos todo mal de la garganta? Estoy así como dos días y tres. ¡Qué calor! ¡Qué frío! ¡Ahora me duele la garganta! Obviamente, esto no lo consulté con mi vieja porque si no... ¡Ah, pero el sábado! ¡Ah, pero el viernes! ¡No, no me duele! ¡Por eso es algo más! Pero bueno, ¿cómo andan, amigos? Bien, yo mal de la garganta tomando unos matecitos y encontré un video que me llamó la atención. ¡Mirá! Este. ¡Ay, no lo... ¿Qué hice? Así es la Villa 31 de noche de MacMix. ¿Se metió en la moto el peda? Me interesa, me interesa mucho. Espero que no me trolee el Wi-Fi. MacMix, plota placa. ¿Qué tenía que ir a hacer en la Villa? Mirá, a ver, yo no vi ni un video, no vi nada. Siempre la veo de afuera cuando paso por la Panamericana. Bueno, amiguitos, ¿cómo están? Esta vez salió un video acá en la Villa 31, en la que está ubicada detrás de la terminal de retiro. Les voy a mostrar cómo es la Villa por dentro, tanto de día como de noche. Y bueno, al ser un video improvisado, espero que disfruten el video. ¿Y por qué tuviste que ir, MacMix? Amor por Teni. ¡Oh! De ese nombre de calle. Y bueno, es una Villa super hiper mega gigante. No, no, no. Lo alta que son las casas. Toma, que fe. ¡Uy, la canchita! ¿Está bien? Está bien. No, no, esa de síntesis de sintético quedó punta. ¿Se imaginan un clásico? ¡Oh! Joaco López, si yo a ver este video, podemos hacer un partido. Si querés, no hacemos un clásico. Hacemos un partido a beneficio y show. Ahí en esa cancha. Si es que nos las prestan, conseguimos el contacto, ¿no? Me gustaría, eh. ¡Ojo! Más adentro. Ah. No, no. La protección es re alta. Tempranito a jugar al fulbito, como tiene que ser. Esa es la del pecho, dale. Esa es la del pecho, re difícil. Esa es la del pecho, re difícil. A ver, ahí vengo. Ay, no puedo abrir. Esa es la del pecho, re difícil. Fui a buscar la pelota al patio. Ahí está toda embarrada. Yo recién salgo de ducharme, boludo. Me baño una vez al medio. Una vez que me baño, al toque me voy afuera. A ver. Esa es la del pecho, es imposible. Esa es la que tira con el pecho y sale más para arriba. Es imposible. Encima yo estoy mal del hombro, a ver. ¡Ve! ¡Se muere! Amigos, se muere. ¿Cómo hacen esa? Ah. Voy a sacar el hombro, perro. No, esa es difícil. Después con el pie, ya te la rescatan. Te la paso para el otro lado. Pero esa es... Ah. A ver. No, no sale, amigo. Ya, el piquibole ahí es muy difícil. ¿Usan otra pelota, gente, o usan una normal? Ah, y atrás están jugando a las minas. ¿Cómo está la liga de streamer, eh? ¿Cómo levantan mensajes las mujeres, boludo? ¿A mí sería? ¿A mí sería? Y esto es lo que es el ministerio Que se encuentra acá en medio de la villa Y estas son las viviendas ¿Qué viviendas? Fustangod ¿Qué les hicieron hace un tiempo? Y bueno, están viviendo creo que fácil Hace cinco años, ¿no? ¿Algún suscriptor que sea de acá? Viviendas construidas y entregadas Por el gobierno de Cava A las familias que ya tenían sus hogares De este mismo lugar Antes de ser demolidas Ah, claro Rompieron la casa Dame una nueva Se ven lindos Cuidaditas Si no tuvieron el ministerio No podés decir Si, no habría nada de presencia Me encantaría saber a qué fue más ¿Están en venta eso? Si, la verdad ahí está en la venta Ah, ¿qué precios tienen, che? 15, 15 Oh, esta es tagod Esta es tagod Che, yo nunca tuve una bici, boludo Mi sueño tenía una bici ahora que lo pienso Tengo la moto igual Pero porque Yo, perro Toda la vida Fui mandando a un bici con los pibes Y yo no tenía Entonces siempre ¿Cómo lo digo sin que suene mal? Me sentaba arriba de los caños De la bici de los pibes ¿Entendés? Me regalé igual La puta madre Claro Yo iba acá, ¿entendés? Acá iba yo Sentado ¿Sabés qué? Después me bajaba de la bici de los pibes Y me quedaba BMX Marcado en el ojete 25 Ah, bien 25 Topa Iba a buscarla Me gustó la blanca esa Barbershop ¿Ves? Ah no Burger Hola Gran pollada bailable y ricos tamales Gran pollada bailable y ricos tamales Gran pollada bailable y ricos tamales Métalo sin aca Me vuelvo loco Que se pudra Que se pudra el queso Dijo un loco que se enchufó en la heladera ¿Se van a comer algo los muchachos? ¿Los muchachos? Corralón Debe tener un familiar ahí, ¿no? Por eso anda caminando O le pido salir a pasear No se desconozcan muchachos, por favor No se desconozcan muchachos, por favor No se desconozcan muchachos No se desconozcan muchachos, estamos tranquilos No se desconozcan muchachos, por favor No se desconozcan muchachos, no se desconozcan muchachos, por favor Pero bueno, gran video, se metió ahí en el medio Me hubiera gustado que nos cuente un poco más sobre la villa Quería aprender Gracias, mamix Abrazo grande, bro No se desconozcan muchachos, por favor No se desconozcan muchachos, por favor